Y en nuestro panorama deportivo, luego de que se diera a conocer a Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2018, las ciudades de Estambul, Tokio y Madrid presentaron sus propuestas ante los miembros del Comité Olímpico Internacional durante la reunión anual del COI en el Palacio de Congreso de Beliou en Lausana, Suiza. El New Soul Boys venció a dos goles por cero al Atlético Mineiro en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América en el Estadio Marcelo Bielsa en la ciudad de Rosario. Los goles fueron anotados por Maxio Rodríguez al minuto 61 e Ignacio Scocco al minuto 80 en un partido disputado con un estadio colmado por 40.000 personas. Los cuatro equipos que representarán a Colombia en la Copa Sudamericana 2013 ya conocen los rivales a los que enfrentarán. Atlético Nacional se medirá al Intigas de Perú, Itagüí jugará ante el Juan Auris también de Perú, al igual que el Deportivo Pasto actuará frente al Melgar también de Perú. Mientras que la Equidad se enfrentará al Deportivo Anzuategui de Venezuela. Cabe recordar que en esta Copa no hay pase de grupos y todos los partidos son a muerte súbita con encuentros de ida y vuelta.